En este vídeo una opción de comida baja en carbohidratos, después de la vinheta. Hola familia rutera, sea bienvenido a más un vídeo del canal Vida de Camionero. Hoy vamos a preparar una opción de comida de almuerzo baja en carbohidratos. Para los que estáis haciendo la dieta quieto, esta es una buena opción. Bueno, ya tenemos aquí la báscula, metemos aquí el plato y la ponemos, la arrancamos y ponemos a cero, ¿vale? Empezamos con la lechuga. Y tenemos 15 gramos de lechuga. Ahora vamos con champiñones laminados. Vale, tenemos 42 gramos de champiñones laminados. Y vamos ahora con el queso terno. Y tenemos aquí 23 gramos de queso. Y ahora vamos a meter atún. Vale, tenemos aquí 62 gramos de atún. Y ahora le metemos las aceitunas. Vale, y tenemos 31 gramos de aceitunas. Y ahora vamos con el tomate cherry. Y tenemos 48 gramos de tomate. Y ahora vamos con las judías verdes. Y son 36 gramos de judías. Y ahora vamos con los mejillones. Y aquí tenemos 27 gramos de mejillones en escabeche. Aquí tenemos la ensalada preparada, ¿vale? Ahora vamos a preparar lo que es la carne. Vamos a preparar tres filetes, ¿vale? Así como estáis viendo, esto es lomo de cerdo. Y como estáis viendo en la aplicación, en este almuerzo vamos a consumir 671 calorías y 6 gramos de carbohidrato. Si sumamos el almuerzo este con 6 gramos de carbohidrato, más el desayuno que tenemos en el otro vídeo, que son 6,42 gramos de carbohidrato, son 12,42 en dos comidas ya del día, el desayuno y el almuerzo. Y con una comida como esta podemos seguir haciendo la dieta quieto sin ningún problema. Familia, pues era esto. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, deja tu like, comparte con tus amigos. Y para ti que no estás suscrito al canal hasta ahora, mira el recado que te trae el Terminator. Suscríbete ahora. Espero que os haya gustado y no olvide utilizar los comentarios aquí abajo para decirme que os ha parecido la receita esta, la opción de almuerzo bajo en carbohidrato. Y también para hacer las preguntas que quieras sobre la vida de caminhoneiro. Y los que estás haciendo el reto de la operación verano, seguir firmes. Ya sabéis, los objetivos se logran con mucho esfuerzo y dedicación. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo vídeo.